Sí, 10 días estuve sin hablar, una completa locura, 10 días sin hablar, sin celular, sin cenar, levantándome a las 4, sí, a las 4 de la mañana, y nos acostábamos a las 9. Estuve en un curso de meditación vipassana, es como un templo donde estás 10, en realidad son 12 días, porque el miércoles se cuenta como el día 0, de ahí al otro día el jueves empezás a contar 10 días hasta el sábado, y el domingo sería como el día 12. Y estuvimos meditando 2 horas por día, una locura. Mi experiencia fue dura, pero una linda experiencia. Los primeros días sentí esas ganas de hablar, la boca como, no sé, con ganas de hablar, y encima tenés, o sea, estás durmiendo con 8 personas en una habitación, y no hablas para nada, ni para ir al baño, nada, nada, nada. Después también cuando íbamos a comer, te servías, te lavabas tu plato, y éramos como 30 personas, y tampoco podías hablar con nadie. Tenías media hora para hablar con un profesor, si tenías alguna pregunta, o sea, media hora para las 60 personas, éramos 30 mujeres y 30 hombres. Y tenías media hora para hacerle una pregunta de 5 minutos o 4 minutos, y le preguntabas algo de la meditación y eso, y después tenías un manager que, o sea, si tenías problema con, no sé, con el baño, o con la habitación, ibas, le tocabas una campanita y hablabas con él, pero una pregunta y listo, nada más. Y no podías hablar con nadie. El día que empezamos a hablar, que fue el último, o sea, sería el día, creo el día sábado, que sería el día 11 para mí y el 10 para ellos. Y ahí empezamos a hablar y fue loco hablar con la gente que estaba durmiendo. Estuvimos durmiendo 10 días y no hablamos nada, todos calladitos, no, una locura. Fue una experiencia muy dura, pero estuvo bueno. Después me acuerdo cuando salimos del curso, día domingo a las 7 de la mañana, lo primero que íbamos a hacer era, por lo menos yo, agarrar el celular y hablar con mi familia, a ver qué pasó, qué onda. Pero fue una experiencia hermosa, muy dura, pero hermosa. Hay días que te querías ir, te levantaban a las 4, 4 y media, 6 y media meditabas, de 6 y media, 7 y media, tenías un desayuno, después a las 11, otro desayuno, y a las 5, una merienda, media banana podías agarrar, o media naranja, y esa era tu merienda. Después seguías meditando, meditando, después a la noche había una charla de una hora y media, una hora y cuarto, y después te ibas a dormir a las 9, a dormir. Después a las 4 te levantaban con un gong, que es como una campana en que tocan pum, pum, en 3 veces y suena pum. No, una locura. Ya en los últimos días no quería escuchar más la campana. Siempre en la hora del desayuno, del almuerzo, de la merienda, y de las meditaciones, tenías ese ruido. Y encima en las 4 de la mañana tenías que caminar 80 metros, porque nosotros estábamos en una habitación. De aquel lado donde estaban las mujeres, estaba dividido, o sea, no podías pasar. Las podías ver cuando estaban en un patio, pero fue nada más. Bah, en realidad no se podía hacer ni contacto físico, ni mirar a nadie los ojos, nada. Solo estar concentrado en vos. Ah, después del almuerzo, el desayuno, estábamos sentados todos contra una pared. O sea, estábamos así contra la pared, y acá estaban todas las... Hay una mesa larga, y estaban todas las sillas, y nosotros me... Y nosotros comiendo así contra una pared. Y encima toda comida vegetariana. O sea, era riquísima la comida, pero muy poquita, muy poquita comida. A todos nos sonaron las tripas. No, la verdad fue mucho sacrificio, pero bueno, fue una experiencia, una experiencia linda. Pones tu mente y tu cuerpo al máximo. Después también el día... El día... Sí, los primeros días te dolió la espalda, las piernas, la cintura. Después el tercer día, al estar dando tiempo cruzado, y yo tuve la morogra del perro, me voy a recuperar hace tres meses, dos meses, me empecé a tirar todas las piernas. Así que me fui a sentar contra la pared, y me quedé el resto de los días ahí contra la pared. Meditado, pero apoyado en la pared. Fue mucho sacrificio para mí. Pero bueno, lo pude hacer. Lo pude hacer igual. La verdad que así te cambia. Es muy loco. Puedo estar sin hablar. Sí, puedo estar sin hablar. Háganlo. Es una experiencia que, por lo menos una vez en la vida, tendría que hacer cualquier persona.